La Policía Nacional del Ecuador sigue llegando a diferentes sectores de nuestro cantón con charlas de capacitación en lo que respecta a alcoholismo, violencia intrafamiliar. En esta oportunidad estuvimos en Olmedo y así es como trabaja la policía que cumple su lema de servir y proteger. El tema del alcoholismo en el tema de tránsito. Hoy en día existen muchas personas, lamentablemente, que tienen un alto nivel de conductores que conducen en Estados Unidos. La ley es una norma que nos norma a nosotros la conducta. Entonces vamos a leer un poquito del artículo 385, conducción del vehículo en Estados Unidos, que dice el desconocimiento de la ley no es química de culpa. Dice la persona que conduzca un vehículo en Estados Unidos será traccionada de acuerdo con la siguiente escala. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0.3 a 0.8 gramos, se aplicará una multa de un salario básico unificado del trabajador en general, pérdida de 5 puntos de su licencia de conducir y 5 días de prisión de libertad. Ustedes se cierran un vasito a esta venta. Nosotros como funcionarios y policiales nos informan que está, señores de conducción, a los autófilos, vamos, se le hace la prueba del corte y ya le marca el sistema del nivel. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0.8 a 1.2 gramos, se aplicará multa de dos salarios básicos, pérdida de 10 puntos de su licencia de conducir y 15 días de prisión de libertad. Dice, si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 1.2 gramos, se aplicará multa de tres salarios básicos unificados del trabajador en general, la suspensión de la licencia por 30 días y 30 días de privación de libertad. Para las o los conductores de vehículos de transporte público, liviano o pesado comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia en supefaciente, psicotrófica o preparado, que la contengan es 0 y un nivel máximo de alcoholes de 0.1 gramos por cada litro de sangre. En caso de que dé dicho límite, la sanción será para el responsable. Será pérdida de 30 puntos de su licencia de conducir y penas de la libertad de 90 días. Además, en estos casos, como medida preventiva, se verá el vehículo por 24 horas. Tenemos que entender bien que la violencia intrafamiliar va dentro del núcleo familiar. O sea, entre tíos, primos, sobrinos, marido y mujer, y todo el núcleo familiar. ¿Sí? Consuelos. Por ende, una cosa es el pleito generado en el tema intrafamiliar y otra cosa es el pleito generado en la calle. Como les decía, los dos son en equidad de género, tomarán en cuenta. ¿Sí? O no es porque quizás, muchas de las veces, popularmente tenemos entendido que en lo que es violencia intrafamiliar, el típico que pega es él. Pero a veces, también las mujercitas tienen y tenemos también los seres humanos que ser conscientes, que se genera una acción. ¿Sí? Se generó una acción. O en este caso, lo tiene que ser una reacción mala. Porque inició con una acción mala. Entonces, obviamente, no todos somos iguales a nadie. Pero hay muchas de las veces de que, por ejemplo, el esposo llegó borracho y ya, pues a la mujer no le gustó. Y por mala suerte, las circunstancias económicas nos da para tener una sola cama en la pareja. No le quiere dar un puesto ahí y ahí empieza lo que sí, lo que sí, lo que sí. Y ahí se acuerda la mujer de lo que le dijo cuando estaba comida. Y entonces, mira, ahí las mujeres están siendo más ilógicas. Porque ustedes, mujeres, están empezando a reclamar algo que pasó hace días anteriores y en un momento indebido. Me cago el día de hoy presente acá en el sector de Olmedo impartiendo lo que son unas charlas de conocimientos básicos en torno a las leyes que nos rigen. ¿Qué tema prepararon? Efectivamente, se han preparado varios temas. Tenemos que ser específicos en lo que se refiere a violencia intrafamiliar. Debido a que nuestro sector de responsabilidad, comprendido del UPC Ladrillo, nuestro subcircuito es tambo. Entonces, se van generando muchos índices indebidos en el tema de violencia intrafamiliar. Es por eso que esta charla, esta capacitación ante la sociedad, ante este sector de Olmedo, nos fortalece como policía y como sociedad, ya que estamos trabajando mancomunadamente en servicio de todos y todos los ciudadanos de este sector. Tenemos el UPC Ladrillo, está bajo la responsabilidad de lo que es el sector de Quinchivana Alto, Quinchivana Bajo, el sector de Huantuxumo, la Ciudadela La Paz, aquí el sector de Olmedo y el sector del tambo, el tambo central y tambo comercial. ¿Ustedes cómo hacen para llegar a la gente? ¿Cómo preparan estas reuniones? ¿O cómo tratan de llegar a las personas cuando hay estas reuniones? Coordinamos con los dirigentes de los barrios, de las localidades, en los cuales les pedimos un espacio, o de un tiempo determinado, para poder nosotros ser un poco explícitos y rápidos. Tenemos también que tomar en consideración que el tema del COIVO, del Código Integral Penal, es bastante extenso, que muchas de las veces los ciudadanos, por desconocimiento, actúan de una manera equivocada. Es por eso que nosotros, en estas charlas, tratamos de hacerles de concientizar, más que se enteren del término legal, es concientizarle al ser humano de cada uno de los actos que va cometiendo día a día. Al momento, ¿qué aceptación se puede percibir en las personas, en los lugares que ustedes han llegado con estas charlas? Efectivamente, los lugares que he mostrado, es una satisfacción, tanto profesional y personal, de todos los compañeros que impartimos estas charlas, ya que se sienten tranquilos, tranquilos de que se les explique muchas veces el procedimiento a seguir, ante la actitud, ante la quizás inequidad de género, o la actitud en general, de que toman los ciudadanos en una forma agresiva, en términos de violencia física. ¿Cómo prepara estos temas? Porque los hace a menos, para que la gente comprenda y entienda de cómo estamos regidos bajo una ley. Bueno, pues son datos que se recaba, primero datos que se recaba a nivel de aquí, de la población, de aquí de nuestro cantón Pelileo, se verifica lo que es la problemática, y en sí se verifican nuevamente los datos que nos van a servir para estas capacitaciones, tanto con mis clases que atienden de experiencia, con mis jefes, y toda la capacitación que nosotros hemos adquirido. Es por eso que nosotros la tratamos de hacer pequeña, para que la gente entienda, la hacemos pequeña, pero precisa y concisa, para que la gente entienda, a través de actos, a través de mímicas, y en sí, para que la gente, para que logremos transmitir todo este conocimiento que tenemos. ¿Queda la satisfacción de llegar con lo que manifiesta la ley, pero en una forma que la gente entienda? Sí, prácticamente sí, se ha venido dando este tipo de charlas, por lo que es el caserío Ladrillo, el caserío Terigote, y hoy en día nos encontramos en el caserío Almedo, y prácticamente las personas quedan muy a gusto, ¿sí? Se les responde las inquietudes que ellos tienen, lo que ellos han desconocido anteriormente, hoy en día se les llena sus vacíos, que han generado el no saber, el desconocer de las leyes. ¿Qué sugerencias dejarle a las personas que de pronto rehúen a este tipo de charlas, a este tipo de concentraciones, donde se explica el funcionamiento de la ley? Lo que se les podría manifestar a las personas es invitarles a que sean partícipes, ¿sí? Por lo que vemos, vale mucho y vale la pena continuar con este tipo de capacitaciones a toda la comunidad, ¿sí? Invitémosles, traigamosles a nuestros amigos, a nuestros familiares, que esto es muy importante que nos va... Ustedes ven que sale a diariamente el tema legal en las noticias, pero nosotros a veces nos lo hacemos de los vallidos sordos, de la vista ciega, entonces nosotros debemos desinvitar y transmitir a las personas, ¿sí? Lo que yo también sé, les transmito, y sería egoísta de las personas que también se han transmitido, que no transmitan a las otras personas. Don Edwin, se acaba de dar lo que es una charla con la policía, coordinaron con ustedes, ¿qué opinión queda de lo que se ha impartido por parte de la policía? ¿Cómo le va, mi estimado don Jimmy? Sí, debemos agradecer a mi coronel Pedro Cherena, Caba Guayo, quienes han estado guiándonos para que sesión tras sesión tengamos estas charlas, en lo que es situación de seguridad acá en nuestra comunidad, y ya que la gente de a poco se fueron disminuyendo por el asunto de lo que es aquí, y la seguridad de los patrulleros y actores, pero hoy en día tenemos una buena aceptación, desde que comenzó la policía nacional, entonces a unirse en la sala para dar charlas aquí en nuestro casario. ¿Temas recomendables, o cómo han hecho ustedes para que, o cómo están aceptando esto, para que la gente tenga aceptación, para que la gente asista a estas charlas, ¿Cómo organizan ustedes? A ver don Jimmy, estamos conversando con la policía, haciendo en cada reunión que vayamos teniendo, hagamos de darle una charla, acerca de lo que es violencia infrafamiliar, lo que, o sea, de las nuevas leyes, del nuevo código penal, todo eso, que se vaya empapando la gente de todos estos temas. Con cámaras de Carlos Kinga, Jimmy Caixa.